España niega escala en puerto a un buque que transporta armas a Israel. España denegó el permiso para que un buque cargado de armas con destino a Israel hiciera escala en puerto de Cartagena, en el sureste del país, informó el jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Álvarez confirmó informaciones de que el Marían Danica transportaba un cargamento de armas con destino a Israel y había solicitado autorización para hacer escala en Cartagena el 21 de mayo. El ministro dijo que denegar el permiso para atacar en puertos españoles era coherente con la política del país europeo de prohibir las exportaciones de todas las armas a Israel desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre.